¿Un solo hábito puede ayudarte a mejorar toda tu vida? ¿Un solo hábito puede ayudarte realmente a lograr resultados extraordinarios en tu vida? Si eso te pone por lo menos en la duda, quédate porque en este libro que es el Club de la 5M de Robin Sharma vamos a analizar cómo unos pequeños hábitos y principalmente un hábito te puede cambiar la vida. Bienvenidos a Desarrollo Emprendedor, un espacio para crecer y acercarte al éxito. Por eso te traemos todas las semanas un resumen de los mejores libros del mercado para este fin. Además te daré una serie de ejemplos e ideas para que puedas aprovechar todos los contenidos en el menor tiempo posible. Soy Facundo Prado, empresario y emprendedor y con tu permiso te acompañaré en este viaje. Así que allá vamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de Desarrollo Emprendedor, soy Facundo Prado y como todas las semanas les traigo el resumen de un libro, un libro que considero que es un libro bastante imprescindible para cualquier emprendedor. Sí, es un libro que se basa mucho en la parte del autoconocimiento, de la autoayuda, un libro que nos va a hablar de hábitos también, pero que particularmente es bastante importante porque nos determina varios puntos que son muy específicos en cualquier emprendedor y que realmente pueden llegar a marcar una diferencia si uno lo realiza. Robin Sharma, el autor de este libro, en el año 2009 lo hizo. Un libro que está escrito de una manera súper leíble ya que está escrito simulando una relación y una conversación entre tres personajes principales o cuatro personajes principales en el cual tenemos un emprendedor, tenemos un artista y también encontramos en este libro a un guía y a lo que sería un discípulo del guía que termina siendo aquella persona que le enseña todo a los dos, al emprendedor y al artista. Esta persona que termina explicándole todo es un millonario que generalmente hace cosas excéntricas, que anda, vive en las excentricidades, que hace cosas sumamente raras en el día a día y que sorprende muy mucho tanto al artista como al emprendedor y bueno, lo hace bastante ameno en la lectura, va llevando por varios capítulos, yendo a distintas partes del mundo, contándonos distintos lugares y describiéndonos distintos lugares, hace que sea realmente un libro de lectura, es larguito, pero es un libro de lectura bastante sencilla y muy muy recomendable. ¿De qué nos habla este libro principalmente? Nos habla de, si tenemos que definirlo como lo dice su título, el Club de las 5M, es una manera de comenzar el día para tener resultados extraordinarios. Y sí, lo que nos habla es levantarnos a las 5 de la mañana. ¿Por qué nos dice que levantarnos a las 5 de la mañana? Porque nos dice que en ese horario no hay distracciones, que está todo mucho más calmo, que hay un momento de serenidad que nos puede permitir hacer muchísimas más cosas y ser muchísimos más productivos. Asimismo nos dice que obviamente esto hay muchas personas a las cuales le va a costar, porque levantarse temprano no es algo a lo que cualquier persona puede hacerlo, pero en realidad dice que si nosotros queremos resultados extraordinarios, vamos a tener que estar dispuestos a mover nuestros límites, a realmente trabajar duros, buscar una maestría en nosotros, enfocarnos en qué queremos lograr y estar dispuestos a mejorar cada día, porque eso es el proceso que nosotros vamos a necesitar si realmente queremos tener resultados extraordinarios, obviamente, ¿no? Lo que nos dice es que, bueno, que no solamente hay que levantarse a las 5 de la mañana, porque si solamente estamos hablando de levantarnos, no podemos considerar también en que estemos cansados todo el día. Lo que nos habla es que nosotros también tenemos que ser muy conscientes del momento de descanso y por eso nos dice de que nosotros tendríamos que pensar también en un ritual que se daría 3 horas antes de dormirnos, en lo cual tendríamos que tener en cuenta la comida que comemos, tenemos que ver de desconectarnos de la tecnología, en lo que respecta a la comida tenemos que ver de no comer tan tarde, comer liviano, en lo que respecta a tecnología, no utilizar la tecnología en las últimas horas del día, poder evitar la sobreestimulación por ciertas, por ponernos a mirar noticias o ponernos a mirar cosas que realmente después queden en nuestra cabeza toda la noche y capaz que sí podemos utilizar ese momento para conversar con seres queridos, para leer, para meditar, para pensar en la gratitud, en todas aquellas cosas que realmente tenemos, que muchas veces pasamos el día a día y que no nos damos cuenta de agradecer, porque realmente pensamos muchas veces en las cosas que nos faltan y no en aquellas cosas que tenemos todos los días. Si cada uno de nosotros tendremos familia, cada uno de nosotros tendremos trabajo, tendremos vehículos, tendremos casas, tendremos cosas por las cuales realmente tendríamos que estar agradecidos todos los días y no pensar solamente en aquellas cosas que queremos buscar para el después, digamos. Entonces, bueno, aparte de esto, dice que nosotros deberíamos bañarnos a la noche, luego para estar relajados y dejar preparados y todo lo que necesitemos para poder comenzar bien al día siguiente a la mañana. ¿Por qué? Porque si obviamente queremos comenzar a las 5 de la mañana, tenemos que tener en claro de que si tenemos que, por ejemplo, después hacer algún tipo de actividad o algo, tenemos que dejar las cosas preparadas anteriormente. Entonces, lo que nos dice acá es que generar hábitos como para levantarse a las 5 de la mañana, vamos a tener que generar un hábito, un hábito grande. Y para hacer esto, sí o sí, el cuerpo nos va a dar resistencia, porque para la creación de cualquier hábito, el cuerpo nos va a resistir, nos va a dar resistencias en contra nuestra para que no generemos ese hábito. ¿Por qué? Porque nos va a querer cambiar los hábitos que ya tenemos, que nos está manteniendo en un sistema de seguridad, en un sistema tranquilo, en el cual no quiere complicarse. Entonces, para poder crear esos hábitos, vamos a necesitar persistencia principalmente, vamos a tener que continuar, por más de que hay momentos que vamos a querer dejar eso, hasta que podamos instaurar ese nuevo hábito. Nosotros necesitamos realmente lograr que eso se transforme en algo completamente automático, algo que no tengamos que estar pensándolo. Y para eso, para poder lograr cualquier hábito que se haga automático, cada hábito va a pasar por cuatro fases. Primero, la primera fase va a ser un disparador, aquello por lo cual nosotros queremos comenzar el hábito y queremos realmente arrancar con el proceso. Después vamos a tener el ritual, que va a ser todas las acciones que vamos a realizar día a día para poder lograr ese hábito, todas las acciones que vamos a ir realizando para poder lograr lo que hemos decidido. Luego llega una recompensa, que va a ser un premio que le tenemos que dar al cerebro, premio que va a tener el cerebro, por ejemplo, si estamos haciendo una dieta que a la semana nos veamos, por ejemplo, más flaco, veamos una cosa, eso va a ser un premio que nos va a permitir continuar. Y luego una repetición, que es continuar con todo el ciclo nuevamente de manera indefinida. Lo que nos dice en este libro es que nosotros tenemos 66 días para poder lograr hábitos. Son tres etapas que vamos a tener desde que tenemos un hábito viejo hasta tener un hábito nuevo. Y ahí, ¿cuáles son esas etapas? Principalmente la creación del nuevo hábito, como habíamos dicho. Bueno, perdón, vamos a tener esta, para crear este nuevo hábito y poder integrarlo al final, nosotros vamos a necesitar tener varias etapas, que es primero quebrar el hábito viejo, crear el nuevo hábito e integrarlo con nuestra vida, para que ya sea un hábito que esté fijo constantemente con nosotros. Entonces, primero, romper lo que venimos haciendo. Si nos venimos levantando a las nueve de la mañana. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que crear el nuevo, levantarnos a las cinco y al último, que sea algo razonable en nosotros y que termine siendo algo que hacemos sin ningún tipo de pensamiento, que no estemos esforzándonos para hacerlo. Ahí realmente eso se va a transformar. Y generalmente lo tenemos aproximadamente en unos sesenta y seis días. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el libro? El libro nos habla de que para nosotros tener éxitos a largo plazo, vamos a necesitar tener hábitos que sean sustentables, hábitos que sean todos los días y que realmente nos vayan a permitir tener ese éxito a largo plazo. ¿Y cuáles son estos hábitos? Y van a ser varios como levantarse temprano, obviamente, fuerza, tener coraje, ser consistente, tener mucha autodisciplina y sobre todo después nutrir todos esos mismos hábitos que estamos teniendo. Mantenerlos constantemente, ser muy disciplinados, descansar, cultivar nuestra fuerza de voluntad. Nosotros tenemos que entender, por lo que nos dice en el libro, de que la fuerza de voluntad no es algo innato, no es que la gente nace con fuerza de voluntad y uno tiene más fuerza de voluntad que otro, no. La fuerza de voluntad es una habilidad que se va a desarrollar, que se desarrolla todos los días, que nosotros necesitamos entrenarla constantemente. Por eso, despertarse temprano va a ser un buen hábito para que nos ayude a entrenar esta habilidad, digamos, esta de la voluntad, de poder llevar al límite nuestra voluntad y llevarla un poquito más allá. Nosotros tenemos que tener la disciplina personal que traemos nosotros adentro, es como un músculo que se va fortaleciendo mientras más vamos entrenando y que también hay que descansarla porque si no la descansamos después se va a fatigar y empezamos a tomar malas decisiones. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el descanso es sumamente importante. Acá tenemos que imaginar que esto sea una balanza en la cual tenemos nuestra formación de músculo, nuestra creación de voluntad, nuestra creación de hábitos, nuestra idea de mejorar constantemente, pero también teniendo en cuenta en la balanza el descanso que necesitamos porque si no va a ser contraproducente uno con la otra. Entonces, lo que nos habla en el libro es que, bueno, habla mucho de esta disciplina espartana que requiere que hay un montón de tareas que no van a ser fáciles y que realmente nos van a hacer ser muy incómodas, que van a ser difíciles, que nos van a costar mucho, nos van a generar una reactividad muy grande y que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que lograr vencer estas barreras y tener ese objetivo y poder cumplirlo, poder lograrlo por un determinado tiempo hasta que no tengamos más esas barreras. Lo que nos dice en el libro es que la presión adecuada es sana y necesaria para expandir nuestra capacidad. Para poder mejorar siempre vamos a necesitar esforzarnos un poco. Podemos considerar cualquier persona, por ejemplo, que quisiera tocar la guitarra va a tener que estar tocando cuatro horas por día la guitarra, le van a salir callos en los dedos, cualquier jugador de fútbol va a estar pateando seguramente muchísimo tiempo, va a estar corriendo, va a estar yendo al gimnasio, se va a estar entrenando para esto. Nosotros hay momentos que van a ser incómodos, hay momentos que va a ser mucho calor y que van a estar corriendo bajo el sol, hay momentos que le van a doler los dedos a los guitarristas y van a tener que seguir tocando porque ese es el único proceso que tenemos para poder aumentar nuestras capacidades. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes que la única forma que vamos a tener que hacer, la única forma que tenemos es ir venciendo esas pequeñas pequeñas durezas o pequeñas perezas que se nos van a ir apareciendo en el camino que nosotros vamos a tener. Entonces, esto de levantarse la mañana nos va a ayudar. Además, esto no solamente se va a relacionar con cómo comenzar la mañana porque algunos dicen no, bueno, levantarme solamente eso para comenzar bien la mañana. No, sino que se relaciona con todo lo que es el proceso de todo el día y cómo funciona en toda la vida. Lo que nos dice en el libro hay una frase que dice tu influencia en el mundo va a reflejar la gloria, la nobleza y la vitalidad que vos tienes. Entonces, tu influencia en el mundo, o sea, lo que nosotros vamos a dar hacia afuera va a reflejar todo lo que nosotros tenemos por dentro. entonces nosotros tenemos que saber que lo que está adentro nuestro es muy importante. Entonces, tenemos que empezar a cultivarlo y a crecer constantemente. El éxito no solamente es tener cosas materiales o tener ciertas cosas que algunos piensan estar en la playa, sino que también significa aprender, crecer constantemente porque tenemos que ser más conscientes, tenemos que poder implementar y ejecutar bien constantemente para poder tomar mejores decisiones, poder tener mejores decisiones y poder realmente elegir de una manera mejor. Además, tenemos que aumentar nuestros ingresos, sí, para tener mejores resultados después, pero también tenemos que considerar que no solamente los ingresos es la totalidad del éxito. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, definir bien cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, poder pensar y poder dirigir todas nuestras acciones en ese camino. Lo que nos habla el autor es que hay cuatro imperios que él le llama cuatro imperios interiores que nosotros deberíamos fortalecer a la mañana. Entonces, nos dice, primero, el primero es el mental que nos dice, bueno, tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra cabeza, tenemos que empezar a cambiar nosotros por la mañana nuestra forma de mentalizarnos, bien. La segunda parte es la parte del corazón, tenemos que sentir que es la parte de las emociones, esta parte nos va a purificar mucho la parte mental, nos va a permitir eliminar miedos, eliminar tristezas, bien, aumenta el amor. Nosotros tenemos que entender de que vamos a tener que todos los días ir creciendo en estas partes, en la parte mental, en la parte del corazón, en la parte del cuerpo. La salud física, o sea, nosotros tenemos que entender de que tenemos que vivir todo el tiempo que podamos y para vivir todo el tiempo que podamos tenemos que estar bien físicamente, el cuerpo que tenemos uno solo y la única forma que tenemos es cuidarlo y saber que hacer actividad física es la única forma que vamos a tener de cuidar muy mucho nuestro cuerpo y después el alma, obviamente, cultivar nuestro espíritu, entender de que cultivar el espíritu nos va a permitir saber cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas por las cuales nosotros tomamos decisiones y por cual no podemos romper, digamos. Entonces esto nos va a permitir llevar una guía mucho más fácil en nuestro viaje a donde queremos llegar. Y ahora sí, por fin vamos a pasar a bien qué es lo que dice que tenemos que hacer en esta primera hora. A ella le llama la hora de la victoria a esta hora de levantarse de las 5 hasta las 6 de la mañana y nos dice que hay que seguir una fórmula, una fórmula que en el libro llama 20-20-20. ¿Por qué? Nos dice 20-20-20 porque el primer 20 representa moverse, moverse de manera intensa. Bien, hacer por ejemplo jumping jacks, hacer burpees, hacer subirse una bicicleta estática, hacer rodillas arriba, knees up, hacer algún tipo de movimiento intenso durante 20 minutos para transpirar. Esto nos va a lograr eliminar la hormona del estrés, nos va a ayudar a aumentar las hormonas de bienestar, nos va a ayudar a acelerar nuestro metabolismo y a prepararnos o aparte de despertarnos, nos va a ayudar a prepararnos principalmente para un gran día. Después, los 120 minutos sería para reflexionar, sentarnos a escribir, por ejemplo, sentarnos a meditar, poder pensar nuestros objetivos, poder pensar, poder escuchar algún tipo de audio motivacional, poder pensar bien, anotar, hacer aquellas cosas que realmente nos llenen el alma y poder pensar realmente en nuestro objetivo y en nuestro camino a seguir. Y después, los últimos 20 minutos nos sirve a crecimiento personal. Entonces, ahí sería ya estudiar, por ejemplo, leer un libro, escuchar podcast, hacer algún tipo de curso, ver algún tipo de curso grabado, videos, hacer algo. Entonces, nosotros con estos 60 minutos estaríamos mejorando nuestra actitud física, preparando nuestro cuerpo para avanzar. También estaríamos mejorando nuestra parte mental, nuestra parte emocional, realmente estaríamos llenando nuestra alma con esta parte intermedia y después estaríamos principalmente apuntando nuestro conocimiento y nuestro conocimiento personal. Estaríamos intentando lograr ser aquellos pequeños maestros que habíamos dicho que queríamos hacer. Entonces, teniendo eso, nosotros vamos a estar más serenos, vamos a tener mayor sensación de conciencia, vamos a ser menos reactivos, que eso es lo más importante, ¿no? Así que, bueno, más o menos sabemos eso ahora. ¿Qué más nos dice? Nos dice que nosotros nunca tenemos que dar por sentado un día, porque muchas veces vamos dejando todo por de lado, vamos diciendo mañana voy a hacer lo que sigue, pasado mañana lo voy a hacer el viernes y no sabemos realmente qué va a pasar, porque nosotros tenemos que entender, no tenemos que dar por sentado los días, tenemos que vivir cada día como si fuera el último, por más de que obviamente tengamos opciones a largo plazo, planifiquemos, pero que realmente no dejemos las cosas para otro día porque no sabemos si ese día va a llegar. Entonces, tenemos que enfocarnos tranquilamente en todas las cosas importantes, disfrutar los momentos, disfrutar cada instante que vayamos teniendo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el crecimiento se da en los momentos que nosotros estamos trabajando como en esta hora, pero también se va a dar en los momentos que nosotros descansamos y nos recuperamos. Tener silencio a la mañana, tener calma, tener soledad, tener tranquilidad a las 5 de la mañana va a facilitar nuestra fluidez mental, donde todo va a suceder mucho más rápido en nuestra cabeza, de una manera mucho más efectiva y mucho más veloz, vamos a tener muchísimos mayores resultados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá en nuestra cabeza nos explica de cómo cambian las ondas cerebrales que tenemos, cambia la actividad que se da en la corteza prefrontal del cerebro, lo que va a permitir que nosotros entremos en este estado de fluidez mental, lo cual nos va a otorgar muchísima mayor capacidad para poder enfrentar todo lo que serían los nuevos retos que vayamos a tener en el día, pero así también como los objetivos que vayamos teniendo. Después de esto nos dice que si nosotros queremos salir de la mediocridad vamos a necesitar enfocarnos, sí o sí. ¿Pero en qué nos tenemos que enfocar ahora? Nos vamos a tener que enfocar en cuatro elementos principales. El primero es la capitalización del coeficiente intelectual. ¿Y por qué se refiere esto? A esto se refiere que el talento no es puro y exclusivamente innato de nacimiento. Hay gente obviamente que va a tener más talento que otra en algunas ciertas áreas, pero la dedicación y el esfuerzo muchísimas veces termina dando más resultados que los talentos propiamente dichos. Todos conoceremos algún, por ejemplo, amigo, jugador de fútbol, amiga, jugador de algún tipo de deporte, de fútbol, de básquet, de lo que sea, que realmente es muy buena pero como nunca o muy bueno pero como nunca realmente se dedicó, nunca se esforzó, nunca nada, realmente no encontró los beneficios que podría haber llegado a tener. Mientras que capaz que otro que no era tan talentoso realmente pudo lograr tener muchos mayores resultados a largo plazo porque realmente se dedicó todos los días y se esforzó todos los días para poder mejorar, ¿no? Así que bueno, esto es el primer punto, la capitalización del coeficiente intelectual. El segundo punto al cual tenemos que enfocarnos cada día es la libertad de distracciones. ¿A qué se refiere con esto? Ah, bueno, enfocarnos en una sola actividad de calidad en cada momento. Decidir, bueno, esto del multitasking, eliminarlo un poco. Decir, bueno, ahora me voy a dedicar a contestar mails, contesto mails, ahora me voy a contestar a preparar el informe que tengo que presentar. Voy y hago el informe que tengo que presentar. Hacer las cosas de una manera concentrada, sin distracciones, apagar el teléfono, no recibir mails en todo el momento, no recibir whatsapp en todo momento. Cortar y realmente dedicar tiempo en el día a poder hacer cada cosa. Después, la maestría personal. La maestría personal quiere decir de que nosotros tenemos que tener 10.000 horas de práctica en cualquier cosa que queramos ser expertos. Entonces, si nosotros solamente nos comprometemos a estudiar una semana y después no hacer más nada, sabemos que todos los compromisos que sean parciales van a terminar dando resultados parciales. Entonces, si queremos comprometernos en algo, tenemos que comenzar y crecer y transformarnos en expertos en lo que queremos hacer. Así que, bueno, eso es un tema bastante importante. Y el cuarto, que sería el cuarto elemento al cual tenemos que enfocarnos realmente es el apilamiento de días. Y con esto, obviamente, como imaginemos que nosotros tenemos una barrita, una pila y que adentro tiene un montón de celdas que van completando o se y se van llenando hasta que tenemos la pila cargada completamente. Eso mismo tenemos que pensar nosotros. Cada día es una vida en miniatura. Nosotros tenemos que disfrutar cada día, pero además todos los días ir logrando pequeños resultados, pequeños, pequeños, pequeños resultados, que a largo plazo estos resultados van a ser gigantes. Vamos a terminar consiguiendo cosas gigantescas. Si todos los días hiciéramos una tarea importante, a fin de año tendríamos 365 tareas importantes y nuestra vida cambiaría completamente por completo. Mucha gente no se da cuenta y lo que hace es hacer cosas muy fuertes en periodos cortos de tiempo, pero después se le pasa las ganas y no va a hacer más nada. Tenemos que ser constante y todos los días hacer un poquito. Ese apilamiento de días nos va a estar dando resultados extraordinarios a largo plazo. Así que, bueno, tenemos que nos acordemos de esto. Cada día, cada día es una vida en miniatura. Oportunidades que tenemos durante 24 horas y tenemos las mismas que un montón de otra gente. Después nos habla, bueno, de que hay 10 tácticas que nosotros tenemos que, que nos van a servir para dominar la hora de la victoria. O sea, esta hora de las 5 a las 6 en la cual le vamos a hacer el enfoque del 20-20-20. Perfecto. Primer táctica, burbuja de concentración. ¿Por qué nos dice esto? Tenemos que tener tiempo y espacio para nuestro crecimiento y nuestro bienestar. Saber dónde vamos a realizar las cosas, darle nuestro tiempo a nuestra vida y sobre todo darle el espacio físico también para que podamos tener un lugar donde realmente podamos tener esa hora de una manera tranquila, de una manera ordenada y que podamos, que sea propicio para que podamos lograr esa hora. La segunda tarea, la segunda táctica sería 90 minutos por día durante 90 días en una única actividad. Si invertimos ese tiempo 90 minutos por día en 90 días en una única actividad vamos a ver resultados completamente extraordinarios después de esos 3 meses. Es difícil lograr esa constancia. Vamos a tener un montón de procesos en el que no nos va a dar ganas realmente. ¿Cuántas veces ha pasado de ir al gimnasio, por ejemplo? Vamos 2 o 3 semanas y ya no vamos, ya no volvemos a ir, ya se nos pasa. Ahora, el punto está en ser constante durante mucho tiempo, poner un objetivo e intentar cumplirlo. La tercera táctica sería trabajar 60 minutos y descansar 10 minutos. Esto es muy similar a lo que era una estrategia de Pomodoro en la cual es una estrategia de administración de tiempo en la que dice que nosotros deberíamos concentrarnos y enfocarnos 60 minutos en una tarea de una manera sumamente específica y luego descansar, darnos tiempo para descansar, para recuperarnos. Cuarta, son 5 objetivos mínimos por día. Plantear todos los días cuáles son los objetivos que queremos en el día para poder así realmente nosotros decir bueno, estos son nuestros objetivos, vamos a intentar ir por ellos, vamos a cumplir esos objetivos y después vamos con el resto de las tareas del día. Pero si cumplimos eso, vamos a ir llegando, yendo por la meta, nos vamos a asegurar ir por el camino por el cual queremos ir. Después nos dice programar el segundo entrenamiento. Obviamente el entrenamiento de la mañana es un entrenamiento para mejorar, para despertarnos, para cambiar nuestro cuerpo, pero deberíamos tener un segundo entrenamiento por la tarde-noche, bien para terminar de entrenar nuestro cuerpo y poder descansar a la noche. Tendríamos que incorporar en nuestra semana masajes, masajes relajantes, descontracturantes para realmente poder descansar, esto mismo que decíamos, tener un equilibrio entre trabajo y descanso. La número 7 sería aprovechar los tiempos de viaje al trabajo, tiempos de viaje a otros lados, tiempos de viaje a la facultad, tiempos de viaje al colegio, tiempos de viaje a cualquier lado, poder aprovechar ese tiempo para poder escuchar por ejemplo podcast, poder escuchar por ejemplo algunos audiolibros pregrabados o cualquier tipo de cosa que realmente nos ayude a crecer. Luego la número 8 es delegar tareas, realmente analizar qué tareas no, hay gente que las hace mejor que nosotros o qué tareas realmente es un desperdicio de tiempo que nosotros las hagamos y que deleguemos esas tareas a gente que sea competente para realizarlo. Luego el 9 crear los domingos un plan semanal para realmente comenzar el lunes ya con todo más o menos ordenado por más que después uno vaya variando lo que vaya pasando en la semana pero poder tener los días planificados y poder tener ya ciertas cosas que uno va preveyendo qué es lo que va a tener que realizar en la semana y luego estudiar 60 minutos al día dice bueno esto del crecimiento personal es decir bueno dividirlo por ejemplo los 20 minutos de la mañana después 20 minutos de la siesta 20 minutos de la noche completar por lo menos un crecimiento de 60 minutos diarios de crecer nosotros mentalmente y transformando un poco más en expertos y por último en el libro nos habla de 11 máximas que deberían servirnos para guiar las reflexiones de cada mañana la primera nos dice que bueno para crear magia en el mundo primero tenemos que dominar la magia dentro nuestro y con esto qué se refiere con esta frase se refiere principalmente que nosotros tenemos que mirar nuestro espejo tenemos que mirarnos frente al espejo analizar la relación que tenemos con nosotros mismos quedarnos en silencio realmente escuchar nuestro interior y realmente entender de que nosotros tenemos que tener una conversación con nosotros antes de poder tener una conversación con el exterior tenemos que saber a dónde queremos ir tenemos que saber a dónde queremos llegar tenemos que saber cuáles son nuestros valores y quiénes somos principalmente para poder después marcar una diferencia afuera nuestra lo segundo es que tenemos que coleccionar experiencias milagrosas en vez de experiencias materiales entonces con esto qué nos dice nos dice que si nosotros tenemos que explorar la vida como cuando éramos niños que realmente nos sorprendía la nieve que realmente nos sorprendía a veces mirar el mar cuando llegábamos por primera vez que nos sorprendía cuando observábamos cuando jugábamos con la arena entender que hay muchas cosas de que estamos dejando de lado pura y exclusivamente por pensar en las cosas materiales nos estamos concentrando en las cosas que no tenemos y a veces no nos damos cuenta de que realmente los las experiencias del día a día son los que terminan marcando la importancia no importa muchas veces no importa el vehículo sino la experiencia que tuviste en el vehículo por eso es que tenemos que empezar a pensar en eso la tercera gran máxima sería el fracaso favorece la audacia ¿por qué dice esto? porque es imposible vivir sin fracasar todos hemos fracasado a menos que no intentes nunca nada nunca vas a poder vivir tu vida sin fracasar nunca entonces hay que fracasar constantemente hay que animarse hay que tomar acción hay que pasar a la acción realmente animarse a comenzar a hacer las cosas y realmente ver qué es lo que sucede pero hay que animarse no nos podemos quedar con las dudas y con las ganas adentro nuestro el número cuatro es que el uso adecuado de nuestro poder primario conforma nuestra utopia persona representa a dónde queremos llegar saber a dónde queremos ir saber que tiene que relacionarse con lo que tenemos adentro con lo que pensamos con lo que sentimos cuáles son nuestros valores y poder ir en ese camino poder saber qué es lo que buscamos realmente y poder entender de que somos conscientes con nuestro propio interior no para hacer eso el número cinco sería que el dinero es fruto de la generosidad y no de la avaricia no tenemos que pensar que el dinero es escaso tenemos que entender de que el dinero es abundante y nosotros tenemos que saber de que el dinero fluye el autor nos dice que nosotros deberíamos dar dar y no estar esperando nada de cambio y que el dinero va a volver poder ser generoso poder dar sin necesidad de siempre estar pensando en recibir de tener miedo de perder nosotros tenemos que entender de que el dinero es abundante y que realmente hay para todos si todos buscamos la oportunidad es para todos aquellos que terminan perdiendo son los que terminan codiciados y quedándose con el dinero parado estancado después tenemos el siguiente sería evitar a la gente mala y el contagio emocional y con esto que se refiere de que tenemos que intentar rodearnos de gente extraordinaria entender de que las cinco personas que nos rodean realmente que nos rodean mayor cantidad de tiempo van a tener una influencia muy grande en nosotros tanto en materia emocional como en nuestra vida van a tener una influencia muy grande muchas veces nos sacan energía nos van a robar la energía otras veces nos van a hacer pasar malos momentos otras veces vamos a tener estar escuchando constantemente gente quejándose de problemas solucionando problemas intentemos rodearnos de gente que tenga muy buena energía que tenga buenas ganas que uno se contagie de felicidad realmente cuando lo vea después tenemos que entender que el siguiente es que una buena salud maximiza el poder de producir la magia obviamente si estamos bien físicamente vamos a tener la posibilidad de hacer muchas mayores cosas si realmente estamos bien físicamente vamos a vivir una vida mucho mejor nos vamos a sentir mejor y vamos a estar ser capaces de poder hacer un montón más de cosas después tenemos que saber que el próximo es que aumentar nuestros estándares de vidas hasta tanto sean mejores constantemente mejores nos vamos a ir acostumbrando nosotros tenemos un auto nos gusta la primera semana y después lo vamos a ver como un auto común vamos a estar a nuestra casa nos va a encantar y después lo vamos a ver como algo común tenemos que ir nuestros estándares siempre manteniendo los altos para qué para mejorar constantemente y no quedarnos estancados no quedarnos en un solo lugar de manera fija después tenemos que entender de que el amor profundo produce alegrías invencibles tenemos que demostrar el aprecio a las personas cada día que podemos porque si entendemos que la vida no es eterna entendemos que cada día es importante tenemos que demostrar ese aprecio a todas las personas que podamos todo el tiempo que podamos es sorprendente cómo podemos llegar a generar un montón de tranquilidad nosotros mismos pero no solamente eso sino un montón de felicidad en el resto de las personas cuando nosotros le otorguemos estas alegrías este amor que le vamos a estar dando después nos dice de que el paraíso terrenal es un estado y no un lugar que la magia de un día bien vivido no tiene comparación ¿por qué nos dice esto? nos dice de que lo más importante acá es cómo vivimos el día a día entender de que no es que un país va a ser mejor que otro que vamos a ser felices por pisar un país no el momento el estar rodeado con cierta gente el estar rodeado con ciertas personas el vivir ciertas experiencias van a terminar siendo lo importante entonces tenemos que intentar vivir todos los días de la mejor forma no esperar a tener algo para poder vivir de otra forma y después que el día de mañana ese es el último es un regalo y no un derecho tenemos que ser conscientes de nuestra mortalidad entender de que un día podemos realmente puede pasar cualquier cosa y podemos desaparecer podemos morir y podemos no tener más ese día que esperábamos tener entonces no tenemos que posponer las cosas tenemos que disfrutar la vida y que nuestra alegría sea el gps que tengamos al final del capítulo de todo el libro nos dice que hay ciertas virtudes que tienen que tener las personas que quieren cambiar al mundo que son la valentía el perdón la integridad la comprensión la sinceridad la cortesía y la humildad con esto damos por terminado el libro si realmente entendemos lo que nos dice este libro es que nosotros tenemos que aprovechar los días aprovechar el tiempo levantarnos temprano tener una buena vida tener unas buenas vivir con buenos con ciertos valores ser consistentes disciplinados poder implementar hábitos mejores en nuestra vida poder cuidar nuestro cuerpo y realmente intentar crecer todos los días un poquito más ya sabes puedes seguirnos en todas las redes sociales como desarrollo emprendedor o desarrollo emprendedor fp en instagram ahí voy a estar subiendo información constantemente para emprendedores aparte de los resúmenes de los libros y aparte estamos por largar en estos en esta semana estamos por largar ahora fin de diciembre un nuevo curso se llama mente preparada lo que vamos a plasmar en este curso realmente es aquellos problemas principales que tienen todos los emprendedores cuando comienzan o cuando a veces ya pasa un año o dos de su negocio pero que no le encuentran la vuelta hay muchos problemas que se repiten en todos los emprendedores y que muchas veces no se hablen entonces lo que he hecho en este curso son 30 audios para escuchar de una manera bastante sencilla poder tenerlo en una realmente poder tenerlo en el camino al trabajo en algún lugar sin ningún tipo de problema y poder aprovechar lo que serían los conocimientos que ya han pasado un montón de emprendedores anteriores así que si te interesa en nuestra web va a estar o en el instagram también lo vamos a estar promocionando por cualquier otra cosita nos puedes seguir en cualquiera de nuestras redes sociales soy Facundo Prado me despido saludos chau chau saludos 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 saludos